El presidente de Castilla y La Mancha puso en valor la enorme trascendencia del proyecto empresarial inaugurado hoy, destacando la gran importancia que ha tenido que al frente de la misma estuviera el presidente de Hercesa, Juan José Cercadillo. Puedo señalar, y créanme que son muchas las ocasiones y muchos los actos a los que acudo, si puedo decir que hay un acto destacado, de los que se recordarán por generaciones, es este. El poder ver a Juanjo Cercadillo con los ojos lacrimosos. Ver cómo llora, él dice siempre que le pasa, pero lo cierto y verdad es que yo le he visto sin llorar también, incluso le he visto con coraje. A tu hijo, sin duda de las cosas que puedes tener a orgullo, Juanjo, es tu familia, pero probablemente lo que más homenajes te dé en el futuro sea una obra como esta. Tienes muchos motivos para estar orgulloso y me entenderán que empiece hablando de él. Ha sido el artífice de que salga adelante un proyecto que no tenía claro su futuro hace poco tiempo. Es de esos empresarios anticíclicos, porque en la empresa como en la política los hay que se suben muy bien a la ola, pero que luego no saben remontar cuando la ola se baja. Son muchos años los que llevamos padeciendo problemas. Yo creo que ni siquiera estaba claro hace unos años que este proyecto fuera a despegar definitivamente. No estoy hablando hace 20, ni hace 10, ni hace 4. Emiliano García Page contestó a Antonio Román asegurando que habrá que desdoblar la CM101, pero también abogó por liberar la R2 y dar salida así al tráfico. El alcalde de Marcha Malo, que junto con Juanjo yo creo que me llamaban semana a semana para insistir en el proyecto, particularmente el alcalde de Marcha Malo me insistía en que, como en la anterior legislatura, no es por devolvértela alcalde, pero como en la anterior legislatura se dejó caducar el estudio que se había planteado en el gobierno de Barreda, había que retomar un nuevo estudio. Con lo cual no hemos partido de cero, pero evidentemente hemos retomado el proyecto de la infraestructura que efectivamente, como todos bien sabéis, se tiene que desdoblar. Hay que hacer esta inversión y habrá que hacer otras. También lo ha comentado el alcalde de Marcha Malo en relación con el peaje. Yo creo que si en toda España se está intentando que se liberen los peajes, aunque sea por atender a los nacionalistas en Cataluña, pues nosotros también. Reiteró el presidente de la Junta la importancia del evento que se estaba viviendo. Y por eso puedo decirles con tranquilidad que este es un evento de los que quedarán en la memoria para mucha gente. Aquí hay empresas que ya han decidido arriesgar, como Montepino y se ha mencionado, otras que están por venir, gente que ha estado trabajando en todos los niveles, desde mis consejerías, como también desde las anteriores consejerías de otros gobiernos. Y a todos ellos les tenemos que recordar. Pero quiero que sepan que para mí, como presidente de la comunidad autónoma, esto que estamos haciendo hoy aquí es probablemente lo único de lo que no podemos prescindir. Aquí no queremos meter miedo a ningún empresario. Al contrario, si algún empresario en España tiene miedo o hay gobernantes que les asustan, piensen ustedes libremente quién puede dar miedo hoy en España, en un sentido o en otro, que vengan aquí. Aquí no solo los acogemos con cariño, sino que lo intentamos hacer con eficacia. Además aseguró que el objetivo de Castilla-La Mancha es crecer. Con el margen de ayuda al estímulo empresarial o a la contratación más alto de toda España. Y en el empeño que tenemos de crecer en todos los niveles. Hoy estamos celebrando también el récord absoluto en toda la historia de la comunidad autónoma, es decir, en 40 años, que se cumplirán en la preautonomía el 31 de octubre, en pernoctación y en alojamiento turístico. El récord. En esta tierra, fíjense qué dato, es más llamativo. Hemos pasado en los últimos 15 años de que el sector agroalimentario, el sector primario, tenga un peso relativo del 12% al 15% actual. Yo me empeño en decir que eso no solo es un dato positivo, sino que además es revolucionario. Significa la auténtica transformación del campo en industria. Es hoy por hoy una punta de lanza, primero para toda la logística, porque finalmente se tiene que transportar, pero fundamentalmente para la exportación, donde estamos batiendo récord. Destacó que el sector de la logística es muy importante, porque ya no es la misma que hace unos años. El sector donde los capitales mundiales están poniendo la diana, donde están acudiendo es a la logística. El que no está, el que no pesa, el que no influye en la logística, se arriesga al analfabetismo económico, para entendernos del mundo que estamos ya viviendo y el que viene por delante. Por tanto, sí, ser una potencia en logística para esta tierra es más importante que serlo en otras cosas. El presidente castellano Manchego concluyó destacando que el proyecto empresarial Ciudad del Transporte constituye un hermanamiento de la capital guadalajareña con todo el corredor y significa futuro que espera que en breve se traduzca en un índice de paro técnico.